Halloween, noche de brujas. Cultura light es todo esto. No hay mensajes. Hay vacío. Cultura light es individualismo exacerbado. Búsqueda inmediata de la satisfacción. Desprecio por el otro. Vanidad y liviandad. Cultura light es un tipo de vida donde se pueden observar diversas ideologías que se han ido tejiendo en la gente a través del paso del tiempo, donde priman la superficialidad, la falta de compromiso y de profundidad. Esto debe entenderse como falta de capacidad para reflexionar y la expulsión de cualquier forma de sentido crítico. ¡Oh, qué mundo tan vacío! ¡Qué opacidad! Light es ligero y liviano. La vida, las relaciones interpersonales, la actitud con que se afrontan las cosas, la comida, las diversiones, el sexo, la paternidad y la maternidad. No implicarme, parece ser la consigna. Sé feliz. No pensar. Olvidarse del sentido crítico. En la cultura light convergen el hedonismo, el utilitarismo, el inmediatismo, el inmediatismo, el facilismo y el pragmatismo. Luis Berito García lo expresó felizmente. La regla de lo light es la sistemática omisión de lo pertinente. Tabaco sin nicotina. Café sin cafeína. Azúcar sin azúcar. Música sin música. Política sin política. Partidos sin partidos. Organizaciones sin ideología. Carismas sin programas. Misterio sin profundidad. Revelación sin pavor. Iluminación sin trascendencia. Nirvana instantáneo. Paraíso desechable. Fuera Dios. Con su mismo industrial. Todo vacío. Todo vano. Todo huero. No pensar. No preocuparse del mundo. Todo se lo llevó el diablo. en whole life. Sí. Los áng